Hay un son en Cuba que es patriótico, que no lo sabe nadie. Lo sé yo, porque se lo puedo explicar como te voy a explicar ahora. Se están grabando mejor. Allá en mi barrio, en la calle de Vargas, esquina San Ricardo, ahí vino la señora Morena. Era la madre de unos muchachos que tuvieron de policía. Aquí, en el barrio, y me contó que cuando la guerra, la gente no sabe lo que yo digo. La gente cree que es un disparate, pero en el fondo, es uno de los sonyos patrióticos más grandes de Cuba. Era cuando la guerra del 95, que peleaba en la Roma del Gato, José Maceo. En la Roma del Gato. Y los voluntarios venían de España, vestidos con un traje rojo, rojo, rojo. Y entonces los mamizos se metían en los barrios de ahí, como eran amigos de la gente, del barrio. No, del pueblo, del pueblo, para ir a bailar, y se conversaban. Esa señora, ojo la conversación. Y le decían, los mamizos, los mamizos, con otro. Oye, por el pueblo, ¿a tu? Dice, yo doy. ¿Por el general Maceo? ¿A dónde? Dice, allá en la Roma del Gato. Y por allá no andan los voluntarios. No, 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 no. Los camarones. Le pusieron camarones. Y entonces la vieja me encantó. ¿Camarones, dónde están los mamoncillos? ¿Mamoncillos, dónde están los camarones? ¿Camarones, dónde están los mamoncillos? Y cantamos a la vez, en el toro de mi son, al derecho y al revés, mamoncillos y camarones. Oyendo, bailando, gozando, allá vas, lo verás. ¿Camarones, dónde están los mamoncillos? ¿Camarones, dónde están los camarones? ¿Camarones, dónde están los mamoncillos? ¿Camarones, dónde están los camarones? Este son tan sabrosos. Este son tradicional. Que nació en el corazón. De la región oriental. Oye, tierno, bailando, gozando, allá vas, lo verás. ¿Camarones, dónde están los mamoncillos? ¿Camarones, dónde están los camarones? ¿Camarones, dónde están los mamoncillos? 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 Allá por el año, se bailó mejor el sol. Y la cordillada vez, más cariño y cabroso. Oye, tierno, bailando, gozando, allá vas, lo verás. Aunque este programa es de boleros y tenemos licencia para delirar, realmente después de la entrevista de Muguercia con Matamoros, era inatajable que viniera el tema de son todo el tiempo, no el bolero son, es un son, que se llama camarones y mamoncillos, se escuchara por estas ondas. Traemos ahora otra entrevista histórica, efectuada por mi fallecido amigo, muy lamentado, porque murió en enero de 1998, el gran periodista de Radio Habana en aquel tiempo, Orlando Castellanos, quien para el programa Formalmente Informal hizo cantidades de grabaciones mucho antes que nosotros empezáramos a hacerlo. De manera que es un amigo muy querido al cual le rendimos homenaje y también a otro gran músico ya desaparecido, Rafael Cueto, otro de los integrantes del trío Matamoros, que ilustran, naturalmente, sobre su obra musical. La grabación para Radio Habana, Cuba, con Rafael Cueto, 25 de marzo de 1982. Cueto, yo quiero que usted me hable primeramente del trío, de su fundación, de los hechos más importantes que usted recuerde del trío Matamoros, del cual usted fue integrante desde su inicio. Yo soy fundador. El trío puede considerarse que se fundó el 8 de mayo de 1925, que es el cumpleaños de Miguel, que es el día que yo llevo a Ciro a casa de Miguel y se lo presento. No con ningún objetivo, sino exclusivamente como el cumpleaños de Miguel lo estaba celebrando, eran muchos amigos, yo ya era muy amigo mío. Entonces, él cantó con Miguel números como mi Rosa y otros más, que en muchos rumen lo tenía Miguel, que eran conocidos en Santiago. Y cuando pasaron unos días, Miguel me habló de él y me dijo, me gustó mucho como cantó ese muchacho conmigo, tú lo conoces bien, y yo lo conozco. Yo trabajo en la Jefatura Local de Sanidad y él trabaja en una herrería, porque él es herrero mecánico, cerca de la Jefatura Local de Sanidad. ¿Se puede traer lugar a Jaraíru? Voy a ir a una fiesta y necesito que él vaya. ¿Miguel a qué se dedicaba en ese momento? Él era chofer. ¿Chofer? ¿Chofer de alquiler? ¿De un autoalquiler? No. Ah. Particular. 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 En esa época. Sí. Era chofer particular. Y cantó. Y desde esa fecha, continuadamente hasta 1960, que nos jubilamos los tres. A consecuencia de la segunda embolia que le dio a Miguel, estando nosotros realizando una gira artística por los Estados Unidos. entonces fue en Chicago. Dice, no me voy, compañero, yo no puedo seguir, me siento muy mal. Y entonces llegimos, pedimos el avión, llegamos a Miami, y de Miami llegamos aquí. Entonces gestioné, hicimos las gestiones de la jubilación. Y como teníamos ya 60 años, yo era el de menos edad, ya lo tenía. Pues, nos jubilamos. Pero, no obstante eso, nosotros después de eso grabamos. ¿Ah, sí? Sí, grabamos. Después de la... De la jubilación grabamos. Y si no mal no recuerdo aquí mismo. ¿Aquí en Radio Valle? Aquí mismo, no en Radio Progreso. Ah, en Radio Progreso. Radio Progreso. Bueno, yo me refiero para el edificio, que está en Radio Progreso. Hicimos una grabación. Ya él no podía tocar la guitarra. Miguel. Miguel, no. Y entonces, de endurecimiento de... De las articulaciones. De las articulaciones. Tocó con nosotros otro que falleció no hace mucho. Este... Mongo Huerta. Sí. Mongo Huerta. Tocó con nosotros. A todo el que confía en los amigos, que quiere en el Periñe y a la viejo, yo le doy honradamente este consejo. Y al mundo le pongo por testigo. Para todo el que sea hombre sencillo, un amigo será una gran cosa. Pero la razón más poderosa es que amigo es un pecho en el bolsillo. Para todo el que sea hombre sencillo, un amigo será una gran cosa. Pero la razón más poderosa es que amigo es un pecho en el bolsillo. Si no se rompe el bolsillo. Sí, compadre. Esto dijo su convento cuando el gordo se sacó. Y cuando se le arrancó, volvió a vivir del cuento. Que busque amistad conmigo, que no tenga un buen amigo. Ay, que busque amistad conmigo, que no tenga un buen amigo. Ay, que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. Ay, que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. La mujer que se mantice, con el corazón herido. Como Dios los hombres dice, amigo es un buen marido. Que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. Ay, que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. Ay, que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. Las mujeres considero que juran por San Antonio. Que tu amigo verdadero, quien la lleva al matrimonio. Que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. Ay, que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. Ay, que busque amistad conmigo. Que no tenga un buen amigo. Unidad de Radio, Ministerio de Cultura Miguel Matamoros sostuvo muy buenas relaciones con los músicos pero además con la gente de la literatura empezando por su mismo hermano Ignacio del cual se le dice que suministró buena parte de las letras o que le ayudaba en la composición de ellas sin quitarle el mérito naturalmente a Matamoros a don Miguel, el hermano mayor tenemos también que es muy corriente mencionar la amistad con el poeta Nicolás Guillén y con el escritor, periodista, novelista un genio completo que fue Félix B. Cañet quien escribió la novela El Derecho de Nacer y creó un misterioso personaje que era detective chino, Chan Lipo, entre otros he aquí la narración que le hacía a nuestro queridísimo Orlando Castellanos, Félix B. Cañet a los 80 años sobre los Matamoros entonces se reunía en mi casa, en mi oficina allí en el vestíbulo del Teatro Cuba allí iba Matamoros que todavía no tenía el trío se formó el trío allí allí nació el nacimiento allí ocurrió el nacimiento del trío Matamoros allí estaba toda la juventud de Santiago Cuba que amaba las canciones y los trovadores nocturnos que iban a aprenderse mis canciones y ahí surgieron compositores y surgieron cantantes era una especie de ateneo de música popular y se pasaban ratos divinos porque Santiago de Cuba en aquella época era algo de maravilla las serenatas en Santiago de Cuba eran una cosa extraordinaria había que ver era una cosa en cuanto había individuos que vivían exclusivamente de las serenatas probadores de esto palito y limonta y así por el estilo en cuanto un individuo se enamoraba lo decía con música a los labios dicen que no me quieres que los ojos te aman no saben mentir y tus ojos si me miran y tus ojos si me miran me quieren ver y sus ojos si me dicen que no me quieres y tus ojos si me contienen que los ojos te aman y tus ojos si me dicen que no me quieres y tus ojos si me dicen que no me quieres Y tus ojos que me miran, y tus ojos que me miran, me quieren besar. Mírame a brillar por este alma, en el pulgar del nido de tus ojos, no vuelvas a decir que no me quieres. Mírame a brillar por este mundo, porque tu vida es la traición. Tu voz de tronco, tu voz brinda como un mensaje de un amor. Tu vida te aliviar por este alma, en el pulgar del nido de tus ojos, no vuelvas a decir que no me quieres. Porque es un gran gran canción Aunque nosotros nos olvidamos Todos los mensajes de un mi amor Esta pieza que acaba de sonar por el trío Matamoros Es una grabación de julio de 1930 Y obra de Félix B. Cañet Quien era gran amigo de los artistas Enseguida vamos a colocar un concepto de Francisco Repilado Mucho más conocido como Compay Segundo Quien estuvo con Matamoros Cuando Matamoros decidió el trío transformarlo en conjunto Esta entrevista fue facilitada por Eduardo Rosillo Nuestro gran amigo de Radio Progreso en La Habana ¿Tú puedes hacerme un análisis de Miguel Matamoros como guitarrista? Miguel Matamoros Él tenía, porque cada instrumentista de estos Tiene su estilo, ¿no? Su estilo Y Miguel fue un estilo muy propio De hacer ese tipo de música Que era como el son Los boleros son Pero él lo que tenía una especialidad en su mano derecha Para tocar la guitarra Que no había aquí en Cuba Nadie que sonara una cuerda como Miguel Matamoros No era muy técnico Pero lo que hacía era efectivo Y el corazón se le iba para las manos Sí Y entonces fue un gran acompañante Entonces adornaba todo lo que hacía Miguel Pero Miguel lo que tenía era una tremenda facultad La mano derecha Porque usted dice un punteo, ¿no? Sí, el punteo, eso había que quitarse el hombrero con Miguel O sea, que ya vimos al trío Matamoros antes de su formación Durante su formación, su proyección nacional Ya es posible que podamos inferir Cómo después se desarrollaron las cosas Que llega el trío Matamoros a adquirir una connotación continental Ahora, ¿cómo se produce, Francisco Repilado? El salto del trío Matamoros al conjunto Matamoros Y quieres, si lo recuerdas, integrar un conjunto Matamoros Bueno, Miguel después que hizo el trío en Santiago de Cuba En Santiago de Cuba también hizo un conjunto Que recuerdo el conjunto que era Manuel Poveda Que fue un gran cantante de Santiago de Cuba Lo llevó tocando los timbalitos Y un clarinete que se llama Algérico Ese fue el clarinete del conjunto Porque a Miguel le gustó siempre mucho el clarinete Entonces, el primer conjunto lo hizo en Santiago Pero después, entonces, se dejó de aquello Y siguió con el trío Pero aquí en La Habana volvió a formar el conjunto Matamoros ¿Quién es integrado en el conjunto? ¿Tú recuerdas cuándo se formó el conjunto aquí de Miguel Matamoros? Así, preciso, preciso Eso no, 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 no te puedo decir en qué año Pero que... Eso debe haber sido comenzando los años cuarenta por ahí Sí, cuarenta, cuarenta y pico Porque lo que pasa es que Miguel Era tanta fama la que tenía el trío Matamoros Que entonces se le presentaban No ya reuniones pequeñas Si no, ya querían que Matamoros tocara en baile y tocara en... Y claro, con el trío no podía ser Con el trío no lo podía ser Entonces ahí él fue cuando hace el conjunto Matamoros Que ahí empezó también a tocarlo Mozo Borgellá Y Fefe con la guitarra Mozo Borgellá tuvo un conjunto de sonas en Santiago Sí, y después lo tuvo aquí en La Habana Que era la clave, qué sé yo, oriental Algo de eso Pero él empezó a tocar con el conjunto Matamoros Con eso ¿Ya aquí en Ciudad de La Habana? Sí, en Ciudad de La Habana Empezó con Mozo Borgellá y Fefe Y formó el conjunto ¿Recuerdas a algún otro músico que se integrara al conjunto Matamoros? Ahora, cuando yo participé ya en el conjunto Que ya es, si me acuerdo de los nombres ¿Qué tú tocabas en el conjunto? Tocaba clarinete Porque yo soy clarinete de la banda municipal de Santiago de Cuba Entonces Matamoros me invitó Él siempre lo gustaba mucho en los conjuntos de clarinete Entonces me invitó a tocar clarinete A dúo con Pepe Guantanamero Un gran trompeta Un gran trompeta Entonces me invitó ¿Y el pianista quién era? El pianista era Mano, mano Este Matarau Pero, Peruchin El primer pianista fue Peruchín Aquí en Ciudad de La Habana Sí, Peruchín era de Santiago de Cuba Y Pedro Mena Bongocero Y Bongocero Y yo con el clarinete Pepe La trompeta Y mucho tiempo después del que cuenta con Pai Segundo Vinieron cantantes como Benny Morey y Carlos Embale Justamente a quien vamos a presentar con el conjunto Matamoros En la despedida del programa En una bolerosón que se llama Palabra de Honor Palabra de Honor Y yo te quiero como siempre Que mi cariño no ha cambiado Y tú me tienes que creer Palabra de Honor Y yo en la vida te he engañado Y si otras cosas te han contado Puras mentiras han de ser Mil besos yo te he dicho Que creas solo en mí Que nunca le hagas caso A las cosas que dicen por ahí Palabra de Honor Que te lo digo seriamente La última vez que te perdono Palabra de Honor Palabra de Honor Mil besos yo te he dicho Que creas solo en mí Que nunca le hagas caso A las cosas que dicen por ahí Palabra de Honor Que te lo digo seriamente La última vez que te perdono Palabra de Honor Mil besos yo te he dicho Que creas solo en mí Que nunca le hagas caso A las cosas que dicen por ahí A las cosas que dicen por ahí Palabra de Honor Que te lo digo seriamente Última vez que te perdono El radio del Ministerio del Ministerio de Cultura Presentó en Averiana Estéreo Con los diario Con los dianques sonaja El radio del Ministerio del Ministerio de la información